¿Qué es la enfermedad? 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 En cuanto las pongáis en obra, vais a ver los resultados que esto va a producir en vuestras vidas. Entre tanto, vale, sabréis algo más, pero vuestra vida seguirá idénticamente igual que hasta ahora. Y las verdades que quiero compartir con vosotros las encontramos en el libro del Éxodo. Fijaos que ahí es donde de alguna forma vamos a ver cómo Dios va a formar a su pueblo, principia, les va a dar leyes, va a darle la constitución, va a estructurar el Estado, que va a dar forma a lo que luego será el pueblo. Y de alguna forma son los principios también, ¿verdad? Los principios que debe de conocer su pueblo de cómo regirse ahora en este pacto con Dios. Pero nuestra historia no comienza exactamente en el Éxodo. De hecho, si os dais cuenta, el libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia, pero forma parte de una colección de cinco rollos que conocemos como el Pentateuco. Precisamente, la palabra Pentateuco significa literalmente esto mismo, cinco rollos. Y esto nos habla de que el Éxodo no fue un libro escrito para ser leído aisladamente, sino que forma parte de una colección. Hablamos de cinco rollos. ¿Y sabéis lo que hacía que muchas veces determinaba que se formaran los rollos? Era la extensión de la escritura. Cuando el rollo era demasiado grande para poder manipularlo con facilidad, se cortaba el rollo y se seguía escribiendo. Y el Éxodo forma parte de un contexto. ¿Cuál es el problema? Que cuando sacamos un texto de su contexto, solemos llegar a conclusiones erróneas. Es lo que ocurre con mucha gente que lee un texto del Antiguo Testamento fuera de contexto y llegar a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento es totalmente distinto al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vendativo, airado, pero en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios de misericordia y amor. Y es una conclusión totalmente errónea porque no estamos considerando el contexto, sino aislando textos, ¿verdad? Para no caer en este error, vamos a mirar un poco del contexto de esta historia. Y como decía, no empieza en el Éxodo, sino antes. Podríamos remontarnos a antes de la fundación del mundo, porque ahí es donde Dios ya tiene en su corazón lo que va a hacer. Pero, de una forma más concreta, vamos a remontarnos al capítulo 12 del libro de Génesis, donde ahí vemos cómo Dios llama a Abraham. Y esto comienza con Abraham. Le llama a salir de su entorno, de su tierra, de su familia, para formar a partir de él un nuevo pueblo, ¿verdad? Le promete que va a tener un hijo, aunque esto es humanamente imposible, porque su esposa es Estélic, porque los dos ya son de edad muy avanzada. Ahora, humanamente es imposible, pero Dios le promete que va a tener un hijo y que en ese hijo van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Abraham cree a Dios y sale de allí. Y efectivamente el hijo que tiene es Isaac, e Isaac va a tener a su vez dos hijos, Esaú y Jacob. Y aun cuando Esaú es el mayor, el primogénito, Jacob, bueno, Esaú va a menospreciar esa primogenitura y se la va a vender a su hermano menor. Y Jacob, a través de engaños, va a conseguir que el Padre le bendiga, de tal manera que la línea sucesoria de la promesa de Dios va a pasar de Esaú a Jacob. Y la historia continúa a través del menor de Jacob. Jacob va a tener doce hijos, cada uno de ellos va a dar lugar a cada una de las tribus de Israel que van a configurar el Estado, la nación de Israel, el pueblo de Israel. Pero el que adquiere verdadero protagonismo es el hijo número once. Todos conocemos la historia de José, como él fue maltratado por sus hermanos, vendido como esclavo, como convencieron al padre de que lo había devorado una fiera en el monte. Y al final José termina en Egipto, y aun cuando empieza como esclavo, va a terminar siendo la segunda persona más poderosa de todo Egipto. Solo el faraón tenía más poder que él. Y entonces sobreviene un tiempo de hambruna en todo el territorio de Canaán, donde vivía la familia de José. Y entonces se ven obligados a acudir a Egipto porque era el único lugar donde había alimento, donde había grano. Y cuando llegan a Egipto allí se produce el reencuentro con su hermano y la reconciliación. Fruto de esa reconciliación, José llama a toda su familia a que vengan a vivir bajo su amparo en Egipto para que él pueda proveer para sus necesidades. Y llegan a Egipto a establecerse con la invitación de faraón, quien les provee para ellos el mejor territorio que podía tener gente que se dedicara al pastoreo. La tierra de José, un valle fértil con pastos abundantes. Y allí se establece la familia de José y termina el libro de Génesis. Y empezamos el libro del Éxodo y empieza de una forma muy interesante. Me encanta porque de este modo la Biblia nos revela que esta historia en realidad es la historia acerca de Dios y no de las personas, no de estos hombres que hemos mencionado. Cuando empieza el Éxodo lo primero que hace es mencionarnos en nombre de las 70 personas que fueron a vivir a Egipto. Y en el verso 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y sigue adelante como si nada. De esta forma, ¿verdad? Como decíamos, nos está diciendo, mira, esta historia no es la historia de José, ni es la historia de Abraham o de Isaac o de Jacob. Es la historia de Dios que está continuando. Los descendientes de la familia de Jacob empezaron a multiplicarse en la tierra de Egipto y a estar en todos los lugares. Y, entre tanto, nos dice la Biblia que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Es decir, transcurrió suficiente tiempo para que viniera un nuevo faraón que, pues, ni sabía quién había sido José ni lo que había hecho por el pueblo de Egipto. Y, entonces, le dice a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pere contra nosotros y se vaya de la tierra. Evidentemente, este faraón era un poco paranoico porque los hebreos no estaban conspirando, no estaban haciendo nada, ni pensando en ningún tipo de rebelión, ni nada por el estilo. Pero él veía fantasmas por todas partes y le viene el miedo porque ve el peso que están cobrando los hebreos, que ya son muchos más que los propios egipcios. Y, entonces, empiezan a oprimirlos, empiezan a obligarles a hacer determinados trabajos, concretamente les obligan a construir las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés, pero la estrategia no da el resultado que esperan, al contrario, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con mucha servidumbre. Es decir, no funcionaba y ¿qué hicieron? Aumentar la intensidad, creyendo que más de lo mismo, pero más fuerte, va a conseguir el propósito. Este es un error en el que todos solemos caer muchas veces, ¿verdad? Cuando discutimos y no arreglamos el problema, al final uno termina gritando más, creyendo que con esto va a conseguir lo que no consiguió con un grito más pequeño. Que no, bueno, pero seguimos adelante. Entonces el varón va a pensar, ¿cómo puedo detener el crecimiento de los hebreos? Y toma una decisión bastante dramática, y es hablar con las parteras, con las comadronas, para que cuando nacan los hijos de las hebreas, si es varón, lo maten. Hablan como que nació muerto, y si es niña, que la dejen vivir. Pero nos dice el texto algo muy interesante, y es que las parteras tenían temor de Dios. No eran judías, pero de alguna forma el testimonio del pueblo de Dios había transmitido a estas mujeres un temor por Dios. Y ellas decidieron, a riesgo de sus vidas, no obedecer al faraón. Así que cuando seguían naciendo niños, y el faraón les reclama y les dice, ¿qué está pasando que no me obedecéis? Ellas le dicen, bueno, que las hebreas son mujeres muy robustas, y cuando nosotros llegamos ya han parido. Han parido antes de que nosotros vayamos a ayudarlas. Entonces ya no podemos hacer nada. Y el faraón insiste en más de lo mismo. No cambia de estrategia, sino que ahora abiertamente, ya sin máscara, sin fingir nada, les dice, bueno, pues a partir de ahora, cuando nazca un niño de los hebreos y es varón, lo giráis a río Nilo. Aquí no vamos a fingir que nació muerto. No, no. Está prohibido que nacan niños varones. Y cuando nazca uno, se le mata. Y entonces da instrucciones a los soldados, y en este contexto empieza el capítulo 2 del Éxodo, diciéndonos que un matrimonio de levitas tuvo un hijo. La madre lo vio hermoso. Qué madre no vea hermoso a su bebé, ¿verdad? Y entonces decidieron preservarle la vida. Decidieron ocultarlo, pero solo pudieron ocultarlo tres meses, porque empezó a ser difícil silenciarlo. Al principio es verdad, solo duermen, comen y poco más, ¿verdad? Pero a partir de tres meses ya pues empieza a haber llantos, inquietudes y no podían ocultarlo. Así que ellos también tienen que tomar una decisión radical y es que toman una cesta de mimbre, la untan con brea, colocan al bebé en ella y sueltan la cesta en el río Nilo. Es cierto que la Biblia no nos dice qué planearon. El río Nilo estaba infectado de cocodrilos, de caimanes, ¿verdad? Es muy poco probable que sobreviviera a una travesía por el Nilo. Y seguramente, imagino, que la idea que tenían era que fuera descubierto por la hija del faraón. Porque efectivamente, a la hora en la que ella bajaba a bañarse, como era su costumbre, es cuando soltaron al bebé. Y ella lo vio rápidamente. Pero no solo ella lo vio, la hermana de este bebé estaba escondida entre los juncos para ver qué pasaba. Y cuando vio que era descubierto por la hija del faraón, rápidamente se acercó a ella y le propuso, ¿quieres que te busque a una mujer de los hebreos para que lo amamante, para que te lo críe? Y entonces, al final, resulta que este niño fue entregado a su madre para que lo criara. Y ella pudo criarlo bajo el auspicio del faraón y pagada por el faraón. La cuestión es que esta mujer, la princesa, llamó al niño Moisés, que significa, como sabéis, salvado de las aguas. Y Moisés crece como un príncipe del faraón, pero al mismo tiempo consciente de que sus raíces están en el pueblo hebreo, ¿verdad? Y un día encuentra a un judío, a un capataz, maltratando a un judío. Y discute con él, y pelea con él, y lo mata. Y entonces esconde el cadáver en la arena. Y al día siguiente, volviendo a pasear, se encuentra a dos judíos discutiendo entre sí. Y Moisés pretende mediar en la pelea, pero entonces uno le responde, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y efectivamente, no se equivocaba, porque esto se enteró el faraón de la muerte del egipcio, y entonces procuró matar a Moisés. Y Moisés se ve obligado a huir de Egipto, y se va al desierto, a las montañas, y allí se va a refugiar en un lugar llamado Madian, donde va a vivir los próximos cuarenta años. Ahora, ¿en Egipto qué es lo que ocurre? Pues que mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Nada había cambiado en su situación, a pesar de que había cambiado el faraón. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien, al oír sus quejas, se acordó del pacto que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y en este pasaje encontramos ya dos de las cinco verdades que describen qué es lo que Dios hace y que pueden ayudarnos a vivir de una forma diferente. La primera de ellas es que Dios está presente y sabe todo lo que pasa en tu vida. Fijaos, el pueblo de Israel está aquí lamentándose de su condición de esclavos, clamando, pidiendo ayuda, desesperados, quejándose. ¿Y cómo llegaron a esta situación? ¿Qué cosa más rara? Porque, ¿recordáis cómo fue el principio? Ellos llegan a Egipto, invitados por el faraón, a ocupar un territorio, gozando del favor, la hospitalidad del faraón, y teniendo influencia política, verdadero poder, en las esferas de gobierno, porque José era la persona que después de faraón más poder tenía en Egipto. Y de repente se encuentran esclavos, obligados a hacer trabajos, verdad, en una situación que no supieron ver venir. Y ahora están clamando a Dios, pidiendo ayuda. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no estamos en una circunstancia similar donde tú aceptaste algo en tu vida que pensabas que estaba bien, quizás un divertimento, algo de ocio, algún tipo de juego, algún tipo de pasatiempo en el ordenador, algún tipo de relación en la que entraste y que te parecía al principio que era divertida, que te iba a favorecer, y de repente eso mismo hoy te está esclavizando. Y ahora te encuentras desesperado, clamando a Dios, pidiendo ayuda, y no eres consciente de que Él está escuchando. Pero de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, Él siempre escucha y conoce todo lo que pasa en tu vida, incluso cuando no sientes que Él está ahí. Y ese es un problema que tienen muchos creyentes, que viven apenados, derrotados, porque no sienten que Dios está a su lado. Y hemos de entender que sentir a Dios y poder tener un sentido de la presencia de Dios son cosas totalmente distintas. Sentir a Dios es algo que yo no puedo hacer constantemente, es imposible, porque mientras siento, no puedo hacer otra cosa. El sentimiento requiere atención exclusiva. Habréis visto en Internet algunas imágenes que se han hecho virales de bebés que están llorando y de repente les tiran una loncha de queso, de sac de sándwich encima de la cara y automáticamente el niño deja de llorar. Lo habéis visto en esta imagen. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Porque el sentimiento requiere atención exclusiva. Aquello que me está enojando, aquello que me hace sentir mal, aquello que me hace llorar, en cuanto mi atención se desvía, se enfoca en otra cosa, dejo de sentir. Por eso dicen que un dolor se quita con otro dolor. De repente te duele la cabeza, pero te das un maquillazo en el dedo de la mano y deja de dolerte la cabeza, porque te estás enfocando en el dolor que viene de la mano y no sientes el otro dolor. Sentir requiere atención exclusiva. Por eso sentir la presencia de Dios es algo que no puedo hacer todo el tiempo, porque en cuanto empiece a pensar en lo que tengo que comer o en cualquier otra preocupación o en cualquier otra actividad dejaré de sentir. Pero desarrollar el sentido de que, aunque no piense en ello, yo sé que Dios siempre está a mi lado, que Dios está en mi vida, por su Espíritu Santo, morando en mí. Es algo que sí podemos hacer. La Biblia describe esta hermosa realidad espiritual con expresiones como vivir en el Espíritu. Es caminar con Dios como hizo Enoch. El autor de la carta a los hebreos nos dice que Moisés se sostuvo firme delante del faraón sin miedo como, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, Moisés, aunque no podía ver a Dios porque ese espíritu, él tenía valor para pararse delante del faraón porque era capaz de ver al que no era posible ver, porque era consciente de que Dios estaba con él, porque Dios se lo había prometido y sabía que eso era una realidad. Por tanto, él tenía fuerzas. Y en ese sentido, un poco más adelante, Moisés va a decirle al Señor si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Moisés lo que buscaba siempre era esa presencia real en su vida y esta debe de ser la primera meta de nuestra fe, vivir con y para Dios conscientes de su presencia. Y ahora me pregunto, y me gustaría que te preguntaras, realmente con sinceridad, ¿cómo crees que cambiaría tu vida si realmente creyeras que Dios te está escuchando, que Dios conoce lo que te pasa, que Él está siempre presente en tu vida? El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque las circunstancias que me rodeen sean terrorísticas, no temeré mal alguno porque yo sé que tú estás conmigo. El sentido de tu presencia, el saber que estás conmigo, hace que huya el miedo. Sé que no me vas a dejar caer, sé que me sostendrás. Ahora, ¿cómo cambiaría esto tu vida? Pero hay otro aspecto de la presencia de Dios que tendríamos que considerar. Mirad, yo me doy cuenta en los campamentos, especialmente donde hay mucho tiempo de asueto y de convivencia, que cuando los jóvenes están en una habitación y están haciendo a veces burradas y yo entro, cambian. Cambian su postura, cambian la conversación. Hay cosas que entienden que no es correcto que digan en la presencia del pastor. Y entonces, de repente, pues como que se comportan de otra manera, ¿verdad? O cuando entra tu madre, o cuando de repente estás con tus amigas y entra en la habitación tu madre, ¿cómo cambia y cómo te corta, verdad? ¿Por qué? Y si fueras consciente de que cuando estás en cualquiera de estos lugares, cuando estás en la soledad de tu cuarto, cuando estás navegando por internet, estuviera mirando por encima del hombro tu madre o el pastor, las páginas te visitas. ¿Y qué si es Dios el que está mirando cuando está presente? ¿Harías las mismas cosas? ¿Eres consciente de que Dios está presente? Lo que pasa es que no nos lo creemos de verdad. Creemos que podemos engañarlo, creemos que podemos ocultarnos de él o que no tiene importancia lo que hagamos porque no sé qué. Y al final, esto pues hace que creamos una cosa en la mente pero vivamos otra con el corazón. Si realmente creyéramos que esto es una realidad, que Dios está siempre presente, sabiendo todo lo que pasa en mi vida, estoy convencido de que nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de enfrentar las dificultades cambiaría radicalmente. Y la segunda verdad que comentaba en este mismo texto es que Dios recuerda y cumple sus promesas. Se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. El pacto no es otra cosa que una promesa. Él había hecho una promesa de darle descendencia numerosa y bendecir a todas las naciones. Y él se acordó de esa promesa de una tierra para que ese pueblo pudiera crecer. Y lo que vas a descubrir cuando estudias toda la Biblia es que a lo largo de toda la historia Dios lo que ha estado haciendo es moviendo con su poder todas las circunstancias entretegiéndolas para cumplir su promesa que hizo Abraham de bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas las familias a través de su Hijo Jesucristo. Y él no ha olvidado su promesa. Y si realmente vivieras creyendo sus promesas estoy convencido de que estaríamos constantemente buscando en la Biblia sus promesas para llevarlas con nosotros y para que nos dieran fortalezas porque pueden cambiar nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que cuando nosotros pasemos por las aguas no nos anegarán por el fuego, no nos quemará. Y está hablando no de realidades literales sino de problemas, de adversidades, de cualquier cosa que pueda amenazarte. Está hablando de su protección. Él ha prometido que no hay nada ni en el presente ni en el futuro ni en lo porvenir ni en lo alto ni en lo bajo ni en lo profundo ni en ninguna parte. Nada de lo que existe o puede existir en el mundo que te pueda apartar de su amor. Él te va a aceptar hoy y te va a aceptar mañana hagas lo que hagas. Él va a estar contigo. Él ha prometido hacerte en todo tipo de pruebas de circunstancias de problemas más que vencedor. Él ha prometido darte recursos de su poder para que puedas hacer frente a cualquier circunstancia que llegue a tu vida. Y cuando tú eres consciente de esto evidentemente tu forma de enfrentar los problemas cambia. No porque no tengas problemas que los tendrás pero sabes que hay solución. Sabes que los problemas no tienen la última palabra. Sabes que Dios va a ser glorificado y esperas lo que Dios va a hacer de una forma distinta con esperanza desde luego. Han transcurrido cuarenta años y encontramos a Moisés como pastor de las ovejas de su suegro y de repente algo extraño llama su atención. Una zarza que está en llamas pero no se consume no se quema y entonces él se acerca para ver con detalle aquello que obviamente no es natural es sobrenatural y en el momento en el que pone atención Dios le habla. y a veces Dios va a llamar nuestra atención con cosas medio raras y cuando tú le prestas atención entonces quizás puedas escuchar la voz de Dios que te habla también y entonces Dios llama a Moisés por su nombre y le dice ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces estoy al tanto de sus sufrimientos yo me imagino a Moisés que da un bote de alegría el corazón se le sale del pecho diciendo por fin Dios se ha enterado ahora Dios va a hacer algo va a traer libertad ahora sí Dios él puede hacerlo y lo va a conseguir lo que yo no pude él va a dar indignidad al pueblo pero inmediatamente Dios le revela su plan y le dice ahora ve porque te envío al faraón tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel y toda la emoción que pudo haber sentido Moisés se desvaneció instantáneamente ¿verdad? imagínate Dios le está diciendo que él tiene que confrontar obligar a dejar libres a sus esclavos al hombre más poderoso del mundo en ese momento y Moisés empieza a buscar todo tipo de excusas lo primero que dice es ¿quién soy yo? para hablar con faraón y Dios le contesta ve porque yo estaré contigo fíjate Dios cree que sólo el hecho de saber que su presencia estará con nosotros puede cambiar nuestra actitud y nuestra forma de enfrentar los problemas ¿tú lo crees? ¿estás creyendo esta verdad? Dios dice lo único que necesitas saber es que yo estaré contigo vete no tengas miedo yo estaré contigo yo te voy a respaldar pero Moisés sigue protestando si el pueblo me pregunta ¿quién me envía? ¿qué le respondo? y ahí Dios va a hacer dos cosas maravillosas la primera es que es la primera vez que Dios va a revelar su nombre yo soy yo soy está diciendo que no hay nada fuera de mí todo lo que existe fue creado por mí y para mí yo soy antes que todas las cosas y todas las cosas en mí subsisten y lo que está diciendo es que todos los dioses que adoran a los hombres son ídolos falsos porque el único que es el único verdadero es el yo soy y dice diles que el yo soy te envía y lo segundo que hace y me parece maravilloso es mostrar la paciencia y misericordia que Dios nos tiene porque le dice yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y si conocéis sus historias estos tres personajes estos tres hombres eran los tres una panda de engañadores cobardes y mentirosos no estoy exagerando no eran personas tan virtuosas sino todo lo contrario y esto nos habla acerca de que a pesar de que ellos cayeron reiteradamente Dios no cambió su plan Él no cambia su plan para nosotros porque nosotros tropecemos y caigamos Dios cumple sus promesas porque aunque cuando nosotros fuéramos infieles Él permanece fiel pero Moisés continúa poniendo excusas ellos no me creerán ni tampoco me harán caso contestó Moisés al contrario me dirán el Señor no se te ha aparecido y entonces Dios le va a dar tres señales para que pueda demostrar que Dios está con él la primera de ellas le pregunta ¿qué tienes en la mano? la vara el callado con el que pastoreaba las iglesias o las ovejas y se ayudaba para caminar por los riscos y entonces le dice tíralo al suelo y cuando lo tira se convierte en una serpiente y fijaos el valor de Moisés que sale corriendo de allí él le asusta su propia vara y Dios le dice cójela por la cola y cuando la coge se vuelve a convertir en una vara en su mano y dice vale ahora mete la mano en el pecho y cuando la mete al sacarla está llena de lepra y se vuelve a meterla la mete y al instante queda sanada y dice mira y si con todo esto aún no te hacen caso coge agua del hilo y al verterla en el suelo se convertirá en sangre y uno pensaría bueno con estas herramientas allá voy el pueblo esperadme que voy tengo unos trucos para vosotros vais a alucinar ya convencido de que va a poder demostrar que Dios le envía pero para nada sin embargo dice Moisés le dice a Dios pero es que yo no sé hablar bien siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso este problema lo tengo desde niño fijaos tenía un complejo terrible este Moisés desde niño convencido nadie me hace caso soy pobre calimero cuando hablo claro la gente se ríe de mí como tartamudeo y esto lleva a que nadie me escuche al final nadie me escucha nadie me hace caso pobrecito Moisés y en ese sentido le vuelve a le vuelve a decir el Señor y me encanta la respuesta porque le dice ¿quién inventó la boca? ¿quién le puso boca al hombre? ¿quién lo diseñó así? ¿quién hace que puedas hablar o ir y ver? no soy yo dice ahora ve nuevamente fijaos yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir y que maravilloso porque le está diciendo Ale esto no va a ser un problema yo voy a poner palabras por ti y vas a ser capaz de hablar bien y además vas a hablar con tal autoridad que todo el mundo querrá escucharte todo el mundo te va a prestar atención se va a resolver tu complejo pero ¿qué creéis que hizo Moisés? pues siguió quejándose y le dijo por favor Señor envía a cualquier otro y entonces por primera vez de muchas que van a ocurrir Dios se enojó con Moisés esto va a ocurrir con frecuencia Moisés tiene esa virtud de sacar de quicio ¿verdad? a Dios pero su plan no cambia el plan de Dios no cambia y sigue adelante y finalmente Dios le dice mira vale lo que tú quieras pues como tú quieras vete habla con tu hermano y tú le dices a tu hermano lo que él tiene que decir y él habla contigo y él hablará por ti y efectivamente en lugar de superar su problema de sanar su timidez y de sacar de su vida ese complejo prefiere seguir cargando con él pero al final se queda sin excusas y va con Aarón su hermano a hablar con Faraón para pedirle que libere al pueblo y lo único que consigue en principio es enfadar también al Faraón y lo que hace el Faraón es poner cargas más pesadas sobre el pueblo le pide el mismo resultado pero ahora no le provee material conocéis la historia y entonces Moisés vuelve a quejarse al Señor ¿para qué me enviaste? ¿verdad? para esto al final y entonces el Señor le va a contestar así que ve y diles a los israelitas yo soy el Señor y voy a quitaros de encima la opresión de los egipcios voy a libraros de su esclavitud voy a liberaros con grandes piegues de poder y con grandes actos de justicia y aquí encontramos la tercera verdad que es por la que es más conocido el libro del éxodo y es que Dios da libertad a su pueblo y hay una idea totalmente falsa errónea que piensa que Dios oprime a las personas por medio de ritos y mandamientos que la religión es esclavitud lo habréis escuchado ¿verdad? y hay que si tú sigues a Dios hay un montón de cosas que están prohibidas que no puedes hacer que no puedes ir y cosas por el estilo ¿verdad? cuando en realidad lo que Dios está haciendo constantemente lo que Él quiere que entiendas es que Él quiere que seas libre que sus mandamientos no buscan limitar tu libertad sino al contrario mantenerte libre para que tú puedas escoger aquello que es de verdad para tu bien aquello que va a traer gozo a tu vida aquello que te va a permitir disfrutar la vida que Él ha creado para ti Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿y cuál es la verdad? o mejor ¿quién es la verdad? porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y lo que Dios está siempre tratando de hacer en tu vida es liberarte de todas aquellas atraduras ofresiones que el pecado ha traído a tu vida para que seas una persona verdaderamente libre y yo me pregunto ¿cómo cambiaría tu vida si creyeras verdaderamente que esta es la verdad? si creyeras que un total sometimiento a Jesucristo significa libertad verdadera libertad mucha gente está convencida de que no, no la libertad es hacer lo que yo quiero y hacen lo que quieren y terminan esclavos porque lo que tú quieres termina tomando posición tomando control de tu vida de tu voluntad pero cuando nos sometemos a Dios entonces somos verdaderamente libres y lo que sigue posiblemente son los capítulos más conocidos del éxodo mucha gente aunque nunca han leído la Biblia han oído hablar o conocen las plagas de Egipto lo que casi nadie sabe es que cada plaga de Dios se corresponde con un Dios egipcio y con ello lo que Dios va a enseñar es acerca de la falsedad de esas deidades y la autenticidad de él que cuando él determina algo eso se va a cumplir por mucho que tú le puedas suplicar y clamar a otros dioses la primera plaga convierte el agua del río Nilo en sangre el Nilo era la fuente de sustento del pueblo egipcio y de repente toda el agua se vuelve en sangre los peces se mueren y entonces yo me imagino a todos rogando a la diosa Anukis que era la diosa del nilo y del agua pero sus dioses no pueden hacer nada los magos del faraón imitan lo que Moisés ha hecho y también toman agua y hacen que parezca que se convierte en sangre pero lo que no pueden hacer es revertir la situación y hacer que la sangre se convierta en agua y siguen con el problema pero el faraón endurece su corazón y no quiere escuchar y no libera al pueblo de tal manera que Dios luego manda la plaga de las ranas y dice la Biblia que no había un lugar donde sentarse porque todo estaba lleno de ranas y excepto los alumnos de quinto y sexto de primaria todos los demás estaban asqueados los alumnos de primaria allí compitiendo cajando ranas divirtiéndose pero los demás verdad ya hartos de las ranas con todo el faraón tampoco quiso escuchar y entonces le pide a Moisés bueno me imagino allí orando a la diosa de la fertilidad que tenía cabeza de rana pero las ranas no se iban y entonces desesperado el faraón le dice a Moisés por favor ora a tu Dios para que quite las ranas de aquí y Moisés le dice ¿cuándo quieres que ore? y es interesante porque lo que está haciendo Moisés es decirle mira se van a ir pero no por casualidad o por un fenómeno natural no no se van a oír cuando yo lo diga cuando yo ore a mi Dios esta será la responsabilidad y para que tú sepas que es así dime ¿cuándo quieres eso? y el faraón le dice bueno pues mañana un poco tonto ¿verdad? toda la noche ahí rodado de ranas bueno aguántate te lo has buscado en todo caso ora y efectivamente las ranas se van y cuando el faraón se siente aliviado de esta plaga sigue endureciendo su corazón y se rehúsa a oír y entonces pues Dios va a enviar las siguientes plagas de piojos moscas hay ganado que muere salen úlceras en la piel de los hombres y de las bestias que hay un granizo mortífero las langostas se comen todas las cosechas y llega la novena plaga que va a confrontar directamente al Dios supremo al Dios más a la leidad más importante del panteón egipcio que es Ra el Dios Sol el Dios de la vida el Dios responsable del ciclo de la muerte y la resurrección y entonces Dios hace que lleguen unas tinieblas tan densas que nadie es capaz de ver más allá de su mano nadie es capaz de ver donde están los demás y todos ahí clamando al sol verdad a Ra para que traiga su luz y derrotado completamente y esas tinieblas y nuevamente el corazón de Faraón endurecido y entonces Dios prepara a su pueblo antes de mandar la décima plaga porque va a ser una plaga terrible y le dice a Moisés y a Arón hablar con toda la comunidad de Israel y decirles que el día décimo de este mes todos vosotros tomaréis un cordero por familia uno por cada casa el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto al que cuidaréis hasta el 14 del mes día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el pintel de la puerta de la casa donde coman el cordero comeréis el cordero de este modo con el manto ceñido a la cintura con las sandalias puestas con la vara en la mano y deprisa les está diciendo que tienen que estar listos para salir corriendo en cualquier momento ¿verdad? se trata de la Pascua del Señor esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos tanto de personas como de animales y ejecutaré mi sentencia y fijaos lo que está diciendo aquí en cuanto a a quien está sentenciando ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto para que se den cuenta de que el yo soy es el único verdadero por eso afirma yo soy el Señor la sangre servirá para señalar las casas donde vosotros os encontréis pues al verlas al verla pasaré de largo así cuando hiera yo de muerte a los egipcios no os tocará a vosotros ninguna plaga destructora y esta cuarta verdad acerca de lo que Dios hace con diferencia es la más importante que necesitas tener en tu corazón y vivir de acuerdo con ella y es que Dios redime a su pueblo a través del sacrificio de un inocente perfecto redimir significa pagar el precio para comprar la libertad de un escravo esto es lo que significa la palabra redimir y el pueblo de Israel fue redimido a través del sacrificio de ese cordero inocente que tenía que ser perfecto mira el hecho de untar los linteres de la puerta y los marcos de la puerta con la sangre no es tanto para que Dios sepa donde viven los judíos y no entrar porque Dios ya lo sabía sino precisamente para ser conscientes de que su salvación era por medio de la sangre de un inocente por medio de un sacrificio porque sabéis algo que tenemos que entender es que el perdón es gratuito pero no sale gracias Dios nos perdona sin que nosotros tengamos que pagar nada por ello pero el que perdona es el que paga el precio porque nunca sale gratis perdonar y la paga del pecado de la muerte no puede haber remisión del pecado sin derramamiento de sangre y por tanto Dios instituyó este sacrificio como un tipo como un símbolo de lo que luego le iba a proveer y cuando Jesús vino al mundo se convirtió en el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo y él fue sacrificado por nuestros pecados y por su sangre nosotros somos sanados es por su sangre que nosotros tenemos vida es por su sangre que nosotros nos sufrimos esa fece destructora de la muerte que acarrea el pecado pero la lección que tenemos que aprender es esta que nuestra redención no es algo que nosotros hacemos no es algo que nosotros conseguimos o podamos merecer sino algo que se hizo por nosotros Dios nos salvó a Israel porque fueran un pueblo maravilloso o de gente cooperativa al contrario siempre se estaban quejando a la primera dificultad cuando salen de Egipto y surge el primer contratiempo ellos ya vuelvan a quejarse por qué no sacarse aquí para morir en el desierto mejor estábamos cuando éramos esclavos en Egipto no era gente maravillosa ni que se merecieran nada al contrario merecían seguramente la indiferencia y el desprecio de Dios pero Dios los salva porque él es fiel porque él lo había prometido porque él los amaba aunque no lo merecieran y esto es algo que al igual que los otros temas tiene que bajar de tu mente a tu corazón y convertirse en algo que tú vivas y cómo cambiaría tu vida si realmente comprendieras que la gracia salvadora de Dios en tu vida no depende de lo que tú haces que es por lo que él ha decidido hacer a tu favor por la sangre que ya ha sido derramada cuánto cambiaría tu vida el gozo que vives en tu vida si pudieras eliminar esa lucha interna que todos tenemos de estar preocupados de que si cuando hacemos algo mal o cuando nos vienen las cosas mal dadas es porque Dios está enfadado con nosotros o no porque ese es nuestro problema cuando algo te va mal piensas pues que Dios no te acepta que Dios está enojado cómo te va a perdonar pero mira Dios no te salvó porque desde este momento en adelante vas a ser perfecto no ella sabe que vas a caer ella sabe que vas a pecar pero él ha decidido amarte perdonarte y salvarte verdad por su gracia porque porque él te amó porque él lo decidió así y no hay nada que puedas tú hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama hoy ni que puedas hacer nada para que él deje de amarte nada te va a poder apartar de su amor pero después de esta terrible plaga el pueblo de Israel salió de Egipto todavía aún no eran libres verdad y Dios le pide a Moisés que lo saque por la territorio del camino del Mar Rojo y que acampen frente al mar entre tanto el faraú se arrepiente dice cómo hemos hecho esto de dejar que se marchen y dejen de servirnos y entonces sale en persecución del pueblo con toda la caballería con todos los carros y con todo el ejército de Egipto y cuando el pueblo de Israel ve al ejército de Egipcio venir sobre ellos y ellos encerrados sin salida entre las montañas y el mar como decía empiezan a quejarse y a lamentarse ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿qué nos has hecho? ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿recordáis cómo había empezado esta historia? ¿recordáis que Dios había escuchado el clamor de su pueblo que ellos estaban pidiendo ayuda a Dios que les librara y ahora acusan a Moisés de que les obligó a salir como que ellos no querían ellos lo que querían era seguir siendo esclavos desde luego hay que tener paciencia con la gente pero entonces ocurre algo interesante Moisés les dice no tengas miedo no os preocupéis que el Señor va a pelear por vosotros y pareciera que Moisés ya ha aprendido que a esas alturas él después de todas las experiencias que ha vivido con Dios es un hombre de fe es un hombre que cree que la presencia de Dios hará que todo se resuelva pero fijaos en el verso siguiente entonces el Señor dijo a Moisés ¿por qué me pides ayuda? ordena a los israelitas que sigan adelante y tú levanta tu bastón extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco fijaos lo que aquí está ocurriendo por una parte delante del pueblo Moisés tiene una cara se muestra confiado no tengáis miedo no os preocupéis Dios va a pelear por vosotros pero por dentro está temblando y pidiéndole ayuda a Dios socórrenos Señor sácanos de esta que nos matan ¿no? ¿os dais cuenta de lo que está pasando? no es que Moisés sea un hipócrita no es que esté solo fingiendo lo importante de lo que aquí está ocurriendo es que lo determinante no es lo que tú sientes sino tu obediencia lo que va a marcar la diferencia Dios va a bendecir no lo que tú sientes y puedes tener temor y puedes tener dudas pero si a pesar de todo eso decides actuar en fe en la palabra de Dios Dios va a bendecir tu vida y efectivamente en los versos siguientes Moisés extiende su mano sobre el mar el Señor envía un viento recio que hace que las aguas se dividan los israelitas cruzan en tierra seca y siguiendo los egipcios entraron tras ellos en el mar pero antes de que puedan alcanzarlos Moisés vuelve a extender su mano y las aguas vuelven a recuperar su estado normal y se tragan a todo el ejército egipcio con todos sus cargos ninguno de ellos sobrevivió y esto nos muestra la quinta verdad y es que Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas y cumple sus propósitos todo lo que hemos visto hasta aquí un arbusto en llamas que no se consumía una vara que se hace serpiente una mano que se convierte en leprosa y luego se sana inmediatamente cada una de las diez plagas la columna de nube y de fuego con las que Dios guió a su pueblo por el desierto el ejército del faraón derrotado absolutamente todo tuvo como propósito demostrar que Dios es el único verdadero y que él tiene todo el poder para hacer que su voluntad se cumpla pero nosotros muchas veces somos como ese niño al que su mamá le pregunta ¿y qué te enseñaron hoy en la escuela dominical? y el niño le responde bueno nos hablaron del éxodo y dice ah sí ¿y qué te enseñaron? bueno nos enseñaron que los judíos eran esclavos en Egipto y entonces Dios envió unos platillos volantes ellos estuvieron en los platillos se huyeron del faraón y fueron hasta la tierra prometida y la madre dice ¿cómo? ¿pero de verdad te enseñaron eso? y el niño le responde no mamá pero si te cuento lo que de verdad nos dijeron no te lo vas a creer ¿no? y nosotros actuamos como este niño es verdad es verdad que intelectualmente nos creemos sabemos que un atributo de Dios es la unipotencia Dios lo puede todo y aceptamos que Dios es un Dios que ha obrado como él ha querido ha obrado de la historia pero no somos capaces de confiar y creer que Dios tiene poder para cambiar nuestra situación que él puede hacer que lo que para nosotros resulta imposible de repente pues aparezca la solución donde yo no era capaz de verla de una forma simple y milagrosa no queremos que Dios pueda actuar con poder para transformar mi vida para sanar mi enfermedad para cumplir su propósito en mí de hecho el mismo pueblo de Israel que vivió todos estos hechos poderosos de Dios cuando llegan a la tierra prometida y Dios le dice entrate y tomad posesión de ella voy a dar cumplimiento a mi promesa ellos rehusaron a hacerla porque tuvieron miedo de los hombres que habitaban aquel que a tierra ellos temieron más a hombres normales que a un Dios que había mostrado su poder de la forma en la que lo había hecho ahora te imaginas como sería tu vida si realmente creyeras estas cinco verdades que Dios está contigo todo el tiempo y sabe lo que está pasando en tu vida que él va a cumplir sus promesas todas ellas que él quiere darte libertad para que vivas una vida que le glorifique a él y sea de bendición para los que están a tu alrededor y haga retroceder al diablo que te ha redimido por medio de un sacrificio de un inocente perfecto y esto lo que significa es que te ama te acepta de una forma incondicional y esto nunca va a cambiar y que él tiene todo el poder para darte victoria sobre cualquier circunstancia y que sus propósitos se cumplan en tu vida mira la historia del éxodo es la clave para entender lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía porque esta es nuestra historia en realidad y me gustaría terminar con dos preguntas la primera de ellas es en cuál de estos temas sientes que necesitas más ayuda cuál de estas cinco verdades te cuesta más trabajo creer y vivir de acuerdo a ella porque una cosa es aceptar que es verdad también los demonios creen en Dios pero sus vidas no son transformadas tiene que haber algo más que sólo aceptar que algo es verdad se trata de vivir de acuerdo con ello hacer que eso se convierta en una verdad para ti en tu vida y yo no sé con cuál de ellas encuentras más dificultad para creer que Dios está presente y sabe lo que ocurre en tu vida y si Él está presente entonces no tienes nada que temer porque Él te va a proteger porque Él tiene la solución que Él va a cumplir las promesas tan preciosas que has tenido en la Biblia y que son de aplicación para ti que te va a poder te va a dar poder sobre las circunstancias te va a dar victoria sobre los problemas te va a dar capacidad para hacer lo que tú sólo no podrías hacer eres capaz de creer esto o pues lo que decíamos que Él te acepta de una forma incondicional que te ama hagas lo que haga aun cuando caes aun cuando te equivocas aun cuando pecas aun cuando le ofendes Él no cambia en su amor por ti y sigue esperándote con los brazos abiertos y que te va a dar una segunda una tercera una cuarta oportunidad todas las que tú necesites que Él es todo lo que tú necesitas porque Él tiene todo lo que tú necesitas Él tiene todo el poder como decía el salmista el Señor es mi pastor ya lo tengo todo nada me va a faltar ya está todo solucionado la segunda pregunta si necesitas ayuda en alguna de estas áreas yo te invito a que la pidas a que busques a alguien con quien orar y le pidas que ore por ti los intercesores están aquí delante van a estar yo les invito a que los que están aquí puedan venir al frente y si tú estás necesitando ayuda apoyo fortaleza para poder creer de verdad en alguna de estas verdades que vengas aquí y les pidas que oren contigo y por ti para que el Señor te fortalezca que esto sea una realidad para ti y la segunda pregunta es muy sencilla donde estás tú si esta es tu historia en qué punto te encuentras a lo mejor te sientes oprimido y esclavizado por cosas que te da vergüenza confesar y quizás por eso mismo sigues esclavizado porque necesitas confesarlas clamar a Dios pedirle que te libere o a lo mejor te encuentras rodeado de enemigos y no ves una salida y piensas que estabas mejor en Egipto en tu vieja vida antes de conocer al Señor o a lo mejor Dios ha empezado a revelarte sus planes acerca del futuro te ha mostrado a donde te quiere llevar pero te da miedo intentarlo como esa gente que cuando Dios les mandó entrar en la tierra prometida el miedo les venció y rehusaron cumplir el plan de Dios y lo que sucedió entonces es que pasaron el resto de su vida caminando en un desierto y esa es la razón por la que mucha gente sigue a pesar de que camina de la mano de Dios no siente en la presencia de Dios no siente en una relación real con Dios porque no vive lo que cree no termina de confiar en Dios y cruzar cuando Dios dice que cruce y entrar cuando Dios dice que entre y nosotros como iglesia antes nos recordaba que estamos ante un nuevo camino que recorrer lleno de nuevos desafíos y tú tienes dos opciones participar poniéndote en las manos de Dios o puedes sentarte y ser un espectador pero fijaos las dos únicas personas que creyeron que Dios estaba con ellos y que si Dios estaba con ellos más podrían ellos que sus adversarios que eso marcaba la diferencia que creyeron que Dios cumpliría la promesa hecha a sus padres que creían que les había dado libertad para vivir libres y no morir que les había redimido y que tenía todo el poder para hacer que su plan prevaleciera y cumplir sus propósitos en sus vidas estas dos fueron las únicas dos personas que dijeron vamos a entrar y fueron las dos únicas personas que vieron la gloria de Dios en acción en sus vidas y vivieron la vida que Dios había preparado para ellos como conquistadores en la tierra prometida y tú tienes que decidir como quieres vivir te invito a que hoy puedas tomar una decisión de creerle a Dios no sólo creyendo que las cosas son verdad sino si sabéis estas cosas bienaventurados felices seréis si así quieres empieza a dar pasos de fe empieza a actuar en contra de tus miedos confiando en que el Señor está contigo confiando en que Él va a cumplir su promesa y no te dejará empieza a actuar de tal manera que glorifiques a Dios con tu vida vamos ahora Padre te damos muchas gracias por tu palabra y por lo que en ella nos enseñas acerca de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros Padre y esto nos da seguridad en cualquier tipo de valle de sombra de muerte de cualquier inseguridad de futuro incierto y sabemos que en medio de pandemias de crisis económicas de guerras Señor no hemos de temer porque tú ahí estás también con nosotros y que tu propósito se cumplirá en nuestras vidas porque tú tienes todo el poder porque nos amas porque lo que tú quieres para nosotros es bendecirnos y hacernos bien porque tus planes son para darnos un futuro y una esperanza gracias porque tú vas a cumplir todas y cada una de tus promesas y ellas son un apoyo poderoso para nuestra fe en el nombre de Jesús Amén 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 Amén